Star Wars en el Chapulín Colorado En este canal hemos hablado muchos temas acerca de Roberto Gómez Bolaños y de los misterios del Chavo del Ocho Pero ahora toca hablar acerca de otro personaje muy importante, el Chapulín Colorado Y es que este héroe es quien representa a muchos latinos Con su carisma y torpeza nos hizo reír en muchas ocasiones, haciéndonos pasar momentos divertidos en familia Dentro de la serie muchas veces se hizo referencia a Superman y por supuesto a Mr. Sam Pero que dirías si te digo que hay un episodio donde sale el halcón milenario, si, la nave de Han Solo El capítulo se titula Los Marcianos de 1985 Aquí podemos ver dos marineros hablando, uno habla de las grandes hazañas que ha hecho Pero que son extremadamente exageradas Cuando el que está oyendo se aburre de escuchar estas historias, sale afuera ¿Y qué creen que ve? Exacto, la nave de Han Solo Lamentablemente no era ni Chewbacca, ni Han Solo quien iban en la nave Sino a estos dos marcianos Y algo muy interesante es que la nave vuela en sentido contrario También algo a destacar es que la arma que usa el marciano se parece mucho a la de Han Solo De hecho hasta dispara de forma parecida Esto me hace suponer que Roberto Gómez Bolaños también era fan de Star Wars Y de hecho para la época los efectos no están nada mal Pero al final estos dos marcianos no pudieron con la astucia del Chapulín Colorado Espero que este video te haya gustado Y ahora ya sabes, el halcón milenario si sale en el Chapulín Colorado Y seguramente que Roberto Gómez Bolaños era fan de Star Wars Así que si el video te gustó por favor compártelo Y suscríbete al canal para ver más videos como este Y recuerden que los saludos son para el día viernes Así que deja tu comentario para que te pueda saludar Somos Snooplay, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!